hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal ya este nuevo vídeo de tecnología pues el día de hoy vamos a ver siete funciones ocultas que tiene nuestro dispositivo xiaomi la cual nos va a ayudar a nosotros para poder utilizar al máximo nuestro dispositivo así que si es que quieres ver cuáles son esas funciones ocultas que tiene nuestro dispositivo xiaomi pues no te muevas que comenzamos bueno para nosotros encontrar esas funciones ocultas lo que vamos a hacer es vamos a descargar una aplicación la cual nos va a ayudar a nosotros a descubrir y revelar pues esas funciones ocultas que tiene nuestro dispositivo xiaomi y las cuales nosotros no lo podemos encontrar entonces para eso lo que vas a hacer es vas a ingresar a tu play store y aquí pues en el buscador vamos a poner este nombre activity launcher y vamos a presionar en buscar pues esta aplicación es la que nosotros vamos a descargar y vamos a instalar en nuestro dispositivo pues esta aplicación es completamente gratis así que lo descargas y una vez descargado lo que vas a hacer pues es vas a ingresar a esa aplicación y aquí pues vamos a esperar a que cargue todas las funciones de esta aplicación pues esto va a demorar un poquito vamos a esperar una vez que cargó como puedes ver ya tenemos aquí todas las funciones que nos ofrece pues esta aplicación pero pues las funciones que nosotros nos interesan y las cuáles son pues funciones muy importantes que están ocultas en nuestro dispositivo xiaomi son los siguientes bueno yo ya lo tengo pues aquí en acceso directo pues todas esas funciones la primera función que nosotros tenemos oculto en nuestro dispositivo xiaomi la cual nos va a ayudar muchísimo pues es esta de acá la cual lleva por nombre atenuación extra pues con esta función nosotros vamos a poder reducir todavía mucho más nuestro brillo de nuestra pantalla pues hay veces que nosotros cuando reducimos a veces también todavía nos afecta todavía pues esta luz para nosotros pues utilizarlo durante la noche ya sea para nosotros leer quizás algún artículo o también para nosotros estar ingresando a nuestras redes sociales mirar nuestros vídeos a algunos todavía pues les afecta todavía pues esta reducción de brillo pues con esta función de atenuación extra nosotros vamos a poder reducir todavía mucho más pues nuestro brillo así que si nosotros activamos y aquí pues ya nosotros no vamos a tener ningún problema para utilizarlo y ya sea como te te digo para leer algún artículo o estar mirando pues vídeos en nuestras redes sociales aquí nosotros también vamos a poder aumentar la intensidad o reducir la intensidad pues vamos a poder modificarlo a nuestro gusto o también podemos nosotros activar esta función que dice mantener activo después de reiniciar el dispositivo o acceso directo de o agregamos acceso directo de esta función pues en nuestra barra de notificaciones o en nuestro centro de control nos va a agregar aquí una función adicional la cual nos va a servir para nosotros pues presionar y activar directamente de nuestra barra de notificaciones pues esta función como te digo pues esta función les va a servir muchísimo para aquellas personas que al reducir el brillo total de su pantalla todavía les afecta pues aquí ya tienes esta opción para que tú puedas reducir todavía mucho más y así no te afecte la vista para nosotros poder encontrar esta función lo que vamos a hacer es vamos a ingresar a nuestro activity launcher y aquí en el buscador vamos a poner este nombre atenuación extra y como puedes ver aquí automáticamente nos aparece esta función la que es de atenuación extra pues si es que no te aparece al agregar atenuación extra pues puedes tú ponerlo el nombre que se encuentra en la parte de abajo la cual es con punto android punto setting punto setting bueno esto es para aquellas personas que no les aparece pues la función agregando el nombre de atenuación extra pues entonces puedes agregar todo lo que se encuentra pues en la parte de abajo para que te aparezca directamente esta función una vez que te apareció lo que vas a hacer es vas a presionar en los tres puntitos y vas a seleccionar donde dice crear acceso directo para que ya tú lo tengas pues en tu pantalla de inicio y lo puedas utilizar cuando tú desees función oculta número 2 que nos va a servir muchísimo también en nuestro dispositivo xiaomi la cual pues lleva por nombre seguridad si nosotros activamos esta función aquí nosotros vamos a poder tener pues estas opciones ya sea para nosotros ingresar a nuestro google play protect actualizar el sistema de google play encontrar mi dispositivo en donde nosotros vamos a poder activar directamente pues de esta función eso sí tienes que tener activado pues tu gps para que puedas tú utilizar esta función aquí nosotros vamos a poder también ingresar directamente a nuestro play store para nosotros poder descargar la aplicación de encontrar mi dispositivo al momento de instalar ya pues esta aplicación nosotros ya vamos a poder utilizar al máximo pues esta función o si no también nosotros podemos ingresar al sitio web de encontrar mi dispositivo y ya nosotros vamos a poderlo utilizar si es que nuestro dispositivo se ha perdido pues aquí nosotros pues aquí nosotros también vamos a poder utilizar esta función de actualización de seguridad en donde nos van a aparecer todas las actualizaciones disponibles de seguridad para nosotros poderlo descargar mediante los actualizadores oficiales de xiaomi pues esto de acá ya depende de ti si gustas lo puedes utilizar tenemos muchas más funciones para nosotros poderlo utilizar si nosotros activamos esta función de seguridad para nosotros poderlo encontrar lo que vamos a hacer también es vamos a ingresar aquí a nuestro activity launcher y aquí en el buscador vamos a poner este nombre seguridad y vamos a deslizar hasta encontrar pues esta función como te digo si es que no te parece pues esta función al agregar este nombre puedes agregar el nombre que se encuentra en la parte de abajo la cual es con punto android punto setting punto setting signo de dólar security dashboard activity pues al agregar todo ese nombre ya nos va a aparecer pues esta función depende ya pues de la región que nosotros estemos utilizando o también pues va a depender también pues el idioma que nosotros estemos utilizando pues este momento en mi dispositivo está seleccionado la región de perú y en idiomas pues está seleccionado español américa por eso es que me aparecen pues al agregar yo solamente pues el nombre pues el nombre en el activity launcher por eso me aparece pues las funciones entonces aquí lo que vamos a hacer para nosotros ya utilizar esa función es presionamos en los tres puntitos y seleccionamos también donde dice crear acceso directo para que nos aparezca ya pues en nuestra pantalla de inicio y lo podamos utilizar mucho más rápido tercera función oculta que se encuentra en nuestro dispositivo xiaomi pero nosotros no lo podemos encontrar pues la cual lleva por nombre estadísticas de uso la cual si nosotros ingresamos pues aquí nos aparece este apartado en donde nos va a dar todos los detalles de las aplicaciones que nosotros hemos utilizado recientemente pues esto va a servir para aquellas personas que prestan su dispositivo y quieren saber qué aplicación ha utilizado pues esa persona a quien tú le has prestado tu dispositivo pues aquí te va a aparecer la hora cuando lo han abierto y hasta aquí ahora pues se han quedado utilizando esa aplicación pues esto de acá es bastante importante para nosotros poderlo utilizar pues para nosotros encontrarlo también lo que vamos a hacer es vamos a ingresar a nuestro activity launcher y aquí en el buscador vamos a poner este nombre estadísticas de uso eso sí agrega también pues la tilde para que te aparezca mucho más rápido si no no te va a aparecer pues aquí nos aparece pues la función de estadística de uso la cual es muy importante para nosotros poderlo tener en nuestro dispositivo xiaomi como te digo si es que no te aparece agregando este nombre ya sabes cuál puedes agregar para que te aparezca mucho más rápido aquí lo que vamos a hacer es vamos a presionar los tres puntitos y vamos a presionar donde dice crear acceso directo para que ya nos aparezca pues en nuestra pantalla de inicio y lo podamos utilizar mucho más rápido función número 4 la cual también es muy importante para nosotros poderlo tener en nuestros accesos directos para nosotros poderlo utilizar la cual lleva por nombre información de la batería pues al momento de presionar aquí en esta función pues aquí nos envía toda la información de nuestra batería vamos a poder ver el estado de nuestra batería si es que está cargando o si es que no carga también vamos a poder ver la alimentación eléctrica nivel de batería que tenemos en este momento nivel de batería al 100% condición de la batería pues mi batería se encuentra en buen estado se encuentra buena voltaje de la batería el cual de mi es 4012 temperatura de la batería pues el mío tiene una temperatura de 32.2 grados centígrados pues aquí tú vas a poder ver si es que tu batería calienta o si es que tu batería se encuentra en buen estado tecnología de la batería y también el tiempo desde el arranque el mío ya está pues encendido durante dos horas y 42 minutos como te digo pues esta función es muy importante para nosotros poder utilizarlo para ver pues el estado de nuestra batería función número 5 la cual también es muy importante para tenerlo nuestro dispositivo xiaomi la cual es de preferencias de conexión aquí nos aparece este apartado en donde nosotros vamos a poder ver todas las preferencias de nuestras conexiones podemos ver aquí nuestro bluetooth aquí nosotros vamos a poder activar nuestro bluetooth o también cambiar el nombre de nuestro bluetooth o ingresar a los ajustes adicionales para nosotros poderlo utilizar también podemos nosotros activar el NFC si es que tiene tu dispositivo transmitir mediante una pantalla inalámbrica o hacer nuestras impresiones directamente de nuestro dispositivo pues tenemos varias funciones y también la función de Android Auto bueno esto es para aquellas personas que tienen su auto y quieran pues utilizar esta función bueno en el caso mío yo no tengo pues auto así que yo lo que hago es no lo actualizo en el caso tuyo te recomiendo que lo actualices si es que tú lo utilizas para nosotros poderlo encontrar también lo que vamos a hacer es vamos a ingresar a nuestro Activity Launcher y aquí en el buscador vamos a poner este nombre preferencias de conexión y aquí como puedes ver nos aparece ya esta función para nosotros poderlo tener en nuestra pantalla de inicio lo que hacemos es presionamos en los tres puntitos y seleccionamos donde dice crear acceso directo y ya nos va a aparecer pues en nuestra pantalla de inicio esta nueva función la sexta función que también es importante para nosotros tenerlo en nuestro dispositivo es la función de memoria al momento de ingresar pues aquí nos va a dar todos los detalles de nuestra memoria RAM pues el mío dice rendimiento dice normal memoria total de mi es de 8 GB uso promedio tenemos 60 por ciento que está utilizado y uso libre tengo solamente 3.1 GB que está libre para nosotros poder descargar más aplicaciones pues aquí nosotros vamos a poder ver todas las aplicaciones que están utilizando nuestra memoria RAM como puedes ver aquí pues el sistema operativo de Android ocupa bastante de memoria RAM en nuestro dispositivo pues para nosotros encontrarlo también vamos a ingresar a nuestro Activity Launcher y aquí en el buscador y aquí en el buscador vamos a poner este nombre memoria y aquí en el buscador vamos a poner este nombre memoria y como puedes ver aquí en configuración nos aparece pues la función de memoria aquí lo que vamos a hacer es vamos a presionar los tres puntitos y seleccionamos donde dice crear acceso directo y ya nos va a aparecer también pues en nuestra pantalla de inicio para nosotros poderlo utilizar mucho más rápido séptima función y última la cual pues también es importante para nosotros tenerlo en nuestro dispositivo Xiaomi la cual lleva por nombre sistema pues aquí cuando nosotros ingresamos a esta función pues aquí nos aparecen otras funciones más para nosotros poderlo utilizar por ejemplo donde dice idiomas y entradas pues aquí nosotros podemos cambiar nuestro idioma cambiar nuestros teclados o utilizar también pues los correctores ortográficos servicios de autocompletar salida de texto de voz o teclado ratón o panel ya tú ves que función pues necesitas para poderlo modificar aquí también en fecha y hora nosotros también podemos modificarlo si es que nosotros queremos pues aquí nosotros también vamos a poder hacer nuestra copia de seguridad mediante nuestro correo electrónico aquí también vamos a poder tener la función de actualización del sistema en donde vamos a poder ver si es que tenemos quizás para nosotros poderlo actualizar ya sea pues al Android 14 o al MIUI 14 o MIUI 15 dependiendo de cómo nos llegue pues aquí nos va a aparecer todas esas actualizaciones restablecimientos 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 en donde nosotros vamos a poder hacer ya sea un restablecimiento de nuestro wifi redes móviles o Bluetooth restablecer preferencias de aplicaciones o también pues borrar todos los datos y hacerlo todo como de fábrica pues esto sirve para nosotros formatear ya sea pues dependiendo las funciones que nosotros queremos entonces estas son las 7 funciones ocultas que tiene nuestro dispositivo Xiaomi las cuales van a ser muy importantes para nosotros poderlo utilizar así que si es que quieres tener cualquiera de estas funciones sigue todos los pasos y ya lo vas a poder tener en tu dispositivo pues entonces si es que te ha gustado este vídeo pues apóyame con un poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este vídeo con cualquiera que lo necesite mi nombre es Joel Toledo y conmigo será pues hasta el próximo vídeo Dios te bendiga